Gracias por vuestra asistencia y participación en este evento. En especial un cordial agradecimiento a los representantes de las asociaciones y entidades ciudadanas de Polagrada, el mejor capital social con el que cuenta nuestra ciudad. Y también, lógicamente, a los representantes de iniciativas del mundo de la empresa y del emprendimiento que hoy nos acompañan. Una importante jornada nos convoca hoy en este salón de actos. Importante porque pivota en torno a un concepto fundamental, compromiso. Queremos que el título que acoge la jornada, compromiso con el empleo, compromiso con la empresa, vaya más allá de este evento puntual y sea el encabezamiento de una hoja de ruta del CIFE los próximos años a favor del desarrollo y el bienestar de nuestra ciudad y de nuestros vecinos y vecinas. La labor del CIFE se viene realizando de forma continua desde hace muchos años. El CIFE ha visualizado el compromiso del Ayuntamiento de Fuenlabrada por captar y responder a las preocupaciones y expectativas de nuestros vecinos y vecinas en materia de empleo, formación y emprendimiento. Y ha mantenido una firme aspiración de escuchar y colaborar con todos aquellos agentes sociales y económicos que legítimamente hacen y construyen ciudad. Pero la vida es mudanza, la vida es cambio y desde el CIFE tenemos claro que si no somos capaces de pensar cómo vamos a ser útiles a la ciudad, perdemos nuestra razón de ser. En este sentido, los compromisos deben renovarse y actualizarse, adaptarse a los contextos cambiantes de la gobernanza, a las nuevas dinámicas sociales de la ciudad y su entorno, a las construcciones competenciales a las que se somete a la administración local en materia del fomento del empleo y de la empresa, al ineludible reto de la digitalización y de la internacionalización de los procesos productivos y de la economía. Y en definitiva, de lo que se trata de responder con eficacia a las nuevas demandas de la sociedad. En este contexto cambiante, no podemos y no queremos renunciar a nuestras señas de identidad como herramienta de servicio público. Desde luego, un equipo humano, profesional, con vocación de servicio al bien común de los habitantes y en defensa del interés general de la ciudad. Y en esas, desde luego, vamos a estar todo el equipo. Tenemos un reto por delante como organización. De hecho, nuestras instalaciones van a reformular su funcionalidad y nuestro equipo profesional va a orientar su esfuerzo, si me permitís la simplificación, a modo de agencia de desarrollo local en base a tres áreas fundamentales. El fomento del empleo, el impulso del emprendimiento y el apoyo a la empresa. Una polivalencia que nos va a permitir operar como un punto de encuentro y concertación de la administración, de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales y económicos de la ciudad. Inspirados, desde luego, y hacemos en ello especial hincapié, en una filosofía de cooperación y colaboración público-privada. Agencia Municipal de Empleo, programa de formación para el empleo para diferentes segmentos de nuestra población y en diferentes sectores, especialmente innovadores y emergentes. La cogestión de un punto de atención al emprendedor, el impulso a iniciativas y espacios de colaboración de coworking, patrocinios y certámenes como el que hoy nos convocan para apoyar diferentes iniciativas de emprendedores, mentorización, asesoramiento, acompañamiento y fomento de todo tipo de iniciativas, incluidas las del desarrollo de liberos de empresa, un ambicioso programa de apoyo a las pymes y a los autónomos, la necesaria formación en la prevención de riesgos laborales, el amplio y apasionante mundo de las nuevas tecnologías y el apoyo especialmente importante en las capas jóvenes, en los segmentos juveniles de la cultura emprendedora como una inversión de futuro. En definitiva, entendemos que el fruto que el CIFE espera recoger con este renovado y actualizado compromiso es el ser visto como un aliado, como un amigo para aquellos que buscan empleo, quieren mejorar sus condiciones de empleabilidad, iniciar o sostener un proyecto emprendedor. Amigos y amigas, dos temas que consideramos de especial importancia nos ocupan en estas jornadas. Las cláusulas sociales para la contratación pública y la financiación del emprendimiento y de la empresa. Vamos a reflexionar en torno a la posibilidad de poder compaginar criterios de eficiencia económica con criterios de responsabilidad social en la contratación pública. Criterios que vengan y que son reconocidos como las cláusulas sociales. Ciertamente entendemos que la contratación pública debe salvaguardar cabalmente los principios básicos de la libre competencia y de la no discriminación, pero incorporando otros principios y objetivos de carácter social, de carácter ético y de tipo medioambiental. Al mismo tiempo, en la segunda mesa, la cuestión de la financiación que hemos de reconocer todos y todas, que resulta un tema tan recurrente como axial. Las pymes, los empresarios individuales y los emprendedores suelen tener problemas para acceder a la financiación y las líneas de crédito. El acceso a las ayudas públicas está muy dispersa y a veces es difícil de localizar. Y aparecen al mismo tiempo nuevas alternativas de financiación vinculadas a las nuevas tecnologías. No obstante, recordemos que el corazón de estas jornadas y la cláusula de la misma es el acto de entrega de premios a tres iniciativas empresariales locales en el marco del segundo certamen del fomento del emprendimiento que hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Reconozcamos que el número de proyectos participantes locales es digno de consideración y alfianza a nuestra convicción de que esta es la línea correcta de la validez de este tipo de iniciativas no sólo para dar reconocimiento, sino humildemente dar en la medida de lo posible un impulso a proyectos empresariales que sean viables, que sirvan para potenciar el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestro municipio, al mismo tiempo que una acción plausible para la creación de empleo y para la inserción laboral. Así que, quede claro, vaya por delante mi reconocimiento, el reconocimiento de todo el equipo a todos los participantes y a los ganadores. Nos anima un compromiso, el compromiso de apoyar a los talentos creativos y a los espíritus audaces y por ello defendemos como positiva una intervención pública coherente y sostenible que ayuda a la creación precisamente de esos entornos favorecedores de creatividad y de audacia. Esta es la senda correcta que vamos a transitar y a todos y todas os invito a que nos acompañéis. Espero resulten unas jornadas muy productivas, reitero los agradecimientos a todos los asistentes y, de manera más formal, doy de este modo por inauguradas las jornadas Compromiso con el Empleo, Compromiso con la Empresa. Muchas gracias. Aplausos Aplausos